Música Hay un equipo que está acá que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas está siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero sos vos Grupo Asegurador La Segunda Podemos afirmar que nunca antes, desde que se tienen registros esta región había experimentado un año tan cálido como el 2021 También predominaron temperaturas algo más altas de lo esperado hacia el noreste del país Por otro lado, hacia el norte y noroeste de Argentina noviembre se presentó algo más frío que lo normal En cuanto a variaciones dentro del mes se destacaron temperaturas máximas muy por debajo de lo normal hacia el norte y noroeste durante los primeros 20 días estableciéndose algunos récords de tardes más frías en localidades como Las Lomitas, Tartagal y Chilecito Por otro lado, entre los días 20 y 26 temperaturas extremadamente altas afectaron a gran parte del centro y norte argentino con algunos récords de calor en la provincia de Buenos Aires Ahora veamos qué sucedió con las precipitaciones Noviembre se destacó por registrar abundantes precipitaciones en una extensa franja meridional desde el norte del país hasta el norte de Patagonia Lluvias bien distribuidas a lo largo de todo el mes trajeron un alivio respecto a la sequía en varias regiones Se destacaron varios eventos de lluvia diarias superiores a 50 milímetros que en algunos casos pudieron causar algunos inconvenientes de forma local La ciudad de San Juan, en donde normalmente lloren 90 milímetros al año registró 34 milímetros en un solo día siendo la mayor lluvia diaria para un mes de noviembre Durante el día 28, lluvias muy intensas afectaron a zonas de Capital Federal y Gran Buenos Aires produciendo algunas inundaciones repentinas Por otro lado, el extremo oeste del país parte del NOA y noroeste de Patagonia continuaron con condiciones deficitarias Localidades como Iguazú, Dolores, Tartagal y Bariloche registraron lluvias muy por debajo del promedio para noviembre Para ir finalizando, veamos la tendencia climática para el próximo trimestre El pronóstico de precipitación para el verano climatológico nos indica mayores chances a registrar un trimestre más seco de lo normal sobre el sur del litoral Lluvias normales o inferiores a las normales son más probables hacia el norte del litoral oeste de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Chubut y norte de Santa Cruz Por otro lado, un trimestre con lluvias dentro del rango normal es más probable sobre la provincia de Neuquén Hacia el noroeste del país, región de Cuyo y extremo sur de Patagonia no se favorece una señal clara en ninguna de las tres categorías lo que denominamos climatología Como siempre se recomienda el seguimiento de los pronósticos a más corto plazo como así también las actualizaciones del sistema de alerta temprana por fenómenos significativos Por último, ¿qué va a pasar con las temperaturas? Un verano más cálido de lo normal es más probable sobre el centro y norte de Patagonia este de La Pampa, Buenos Aires y sur del litoral Temperaturas normales o superiores a las normales se ven más favorecidas sobre el norte del litoral oeste de Santa Fe y Córdoba Por otro lado, un trimestre dentro del rango normal en promedio es más probable en la región del norte, noroeste, Cuyo y sur de Patagonia No se descarta la ocurrencia de temperaturas máximas, extremas y o eventos de ola de calor especialmente sobre el centro del país y norte de Patagonia Se sugiere mantenerse actualizado a través del sistema de alerta temprana por temperaturas extremas